Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo, eh, eh. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, sale y gasta la funda, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, eh, una botella y el rosé, eh, que la choriz tiene sed, eh, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Mamacita. Dime eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo Mami, cuando te dame el cuerpo, me voy a dejar Tú eres el mejor, baby, sí, tú especial Dame, baby, quiero lo que tienes La primera vez que te veo, me digo, ¿Quién es? Dame dulce, dame azúcar Yo hago lo que dices, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind and twist it Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix, put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, ay Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Put me in the mix, put me in your vida Put me on top, put me arriba Put me in me, put me in me, put me in between ya Mommy got the fire and I got the gasolina Mueve mami, move it on me Saco dolor, make me a zombie Girl, make me sweat like wasabi I know I got you wet like tsunami I wanna make you my princessa Where you wanna go, what interests ya Give me that mundo to impress ya If you're hot, baby, let me undress ya Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh la la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh-oh-oh-oh No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh-oh-oh-oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' que yo voy en camino, amor Calmao' que yo quiero contigo Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamas Sin pillamas Si tú me llamas Yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamas Sin pillamas Vuelve a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamas Sin pillamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamas Sin pillamas Si no hay teatro deja en trama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin piloto automático Votamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom 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 Ponle carne a misa Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocato eso con mi bom 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 Espero tu gol, vete, dame el gol Si tu me llamas Yo vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamas Sin pillamas Sin pillamas Si tu me llamas Yo vamos pa' tu casa Fumando Mario Ahora sin pillamas Sin pillamas Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Natina, yeah, yeah Natina, yeah, yeah Pa' que chiqui, baby Baby, hoy no vamos a dormir 集中 La canción Chocato Cantando Chocato Abuelo Chocato 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un, dos.